Cardoso, sigue Cardoso, viene Cardoso, llega Orpazabal como último, es Orpazabal, para Martín... ¡Moraida! Tiro de esquina desde la izquierda, que esta hora se aboca... ...con un supuesto dominio territorial, porque en última instancia el dominio del territorio es... ...con el adversario, insisto... ¡Aaah! Aquí aparece González, ¿quién será el salvador? ¿Dócele que viene? ¡No pudo ganar el Rodoy! El centro es de Silvestre, Martín, la esperanza, Martín, la esperanza... ...que llega! ¡Ah! Allí estaba estupendo Barone, Martín, que lucha... ...tiro de esquina para la boca... ...corre para meterle, Andinga a ganarse, allá llegará el surrazo... ...allí va a ganar... ...lobito que va a buscar hacia el fondo, corre Lobos... ...ha pareado por la marca, le quitan bien, a ver qué dice el árbitro, no hubo faltas... ...claro que no... ...Escobar, saca a San Esteban, con la seguridad de siempre el Coco... ...venía marcando Cobo con la Barone, va a sacar con golpe de cabeza... ...toma la pelota de Escobar, Escobar quiso jugar con Turienzo, venía marcando Moreira... ...Moreira le quiso el balón... ...pintando la pelota a la mitad de la cancha, no era para Chey González... ...espera por encima Anfredi... ...Ostocom Anfredi se la va a llevar Lich... ...ahí arranca Lich... ...el Bosque, jugando para... ...el Uruguay, Scotti, quiso meter la pelota para hacer un golpe de cabeza en la marcha... ...Ari Peralta le dice... ...le resplonga permanentemente a su compañero, le pide el Pocho al arco... ...le pega la cola a Moreira, va el Pocho, va el Pocho, va el Pocho... ...presiona Moreira, gana Moreira, lo deja bien para Rimbondo, mete la contra... ...es un partido de diez vueltas, se lo decimos, viene Moreira... ...esperando, primero para el medio, va Moreira, ataque... ...Pocho... ...Inzúa... ...para el Pocho, para Jairo... ...está ganando Moreira, firme Moreira... ...sáquila... ...se tira un caño, gana Muñoz Mustafa... ...la termina alejado para el Pocho Inzúa... ...Inzúa, dejando para Flores, todavía el partido no está definido... ...de mucho menos, queda mucho por delante... ...Colciro lo puede ganar... ...encarando Moreira... ...tirando Inzúa para Sergio Manuel... ...estará contra el área, envío pasado... ¡Oh! Moreira, corner... ...tiro, destino para Independiente, el último de la noche... ...cuenta Rodrigo Faraone, que está... ...con mejor momento... ...Faraone o Ablo... ...los dos presidentes... ...estati, Ablo, ¿no? ...está preparado en la fiesta... ...el partido de Buján... ...sí, sí, se está cayendo... ...y además, no entiendo cómo... ...no lo busca la Quintana... ...para qué entró, entonces... ...deciende que luego el pelotazo... ...Viles está buscando el empate... ...va a llegar Zarate, va al Roli... ...va a buscar Gracián... ...acaba Cajiano... ...acaba Cajiano... ...quiere escapar... ...apareado ante la marca de Moreira... ...la saca... ...roba Moreira... ...le pega de punta y para arriba... ...Caprare que está peleando... ...le pegó... ...el jugador Pardal... ...arriba Moreira... ...la quiere... ...la zapata... ...este Galván... ...toca para Cajiano... ...se desprende... ...va a buscar... ...y pierde... ...Moreira... ...anticipe y saca... ...corre... ...Chirola Romero... ...ya lo está atosigando... ...Cobo... ...llega el suelito a Moreira... ...juega para Raymonda... ...ya está toda velocidad... ...para pegarle Chirola... ...va Chirola... ...la juega para Simeone... ...eh... ...muy bien cruzando Moreira... ...el centro... ...que ya viene de Zambuesa... ...Meni... ...que la quería bajar... ...que la quería bajar... ...que quitó esa flota... ...como... ...recupera a River... ...sin embargo... ...con Zambuesa... ...alabia bastante... ...equivota Zambuesa... ...sale Moreira... ...es más... ...que la figura del marcador... ...central del circuito... ...es Peñalba... ...es Peñalba nomás... ...fuele cruce de Moreira... ...para mandarla fuera... ...sobre Basianini... ...Peñalba... ...Marquich... ...Peñalba... ...gana Moreira... ...es... ...Chao Paulo... ...sí señor... ...el Morumbí... ...que difícil esta la historia... ...Moreira... ...le cometían falta... ...lo mejor que puede pasar... ...es que se vayan... ...unos 15 minutos a descansar... ...devolvía Moreira... ...Peñalba... ...métala adentro... ...Peñalba... ...lo entendieron ¿no?... ...sí fue Raimondo... ...Varone... ...Vitamina... ...se cruza Moreira... ...para mandarla fuera... ...no se va todavía... ...Gago... ...muy libre Nery Cardoso... ...Varone... ...pegan la mano de Nery Cardoso... ...pero de manera casual... ...rechaza Moreira... ...para Moreira... ...insiste Lujambio... ...Moreira... ...la regala se anticipaba... ...Moreira... ...pierna arriba... ...Dermasaba... ...la va buscando Nery Cardoso... ...lo va sacando... ...Moreira... ...en buen calor... ...el partido otra vez... ...la va buscando... ...Gago... ...juega para... ...Levesma... ...gran quise... ...grande... ...Moreira... ...otra no le queda... ...sí... ...Jugar... ...Manrique... ...la va sacando Moreira... ...a pegarle esa pelota... ...Manrique... ...Espera Frutos... ...sacó de cabeza... ...Moreira... ...Morreira... El patito y pasó Moreira. Atención como va a decir Moreira. Nace el periodo de instituto Moreira. La va a correr el punagüero. Y va a ganar el punagüero. Esperando frutos. A ver cómo define a Güiro. Cerrando Moreira. Ha sido bueno el trabajo de Moreira en los últimos minutos también. 3-3-3. Al pateo 3. Sacando Moreira. Gutiérrez sigue. Gutiérrez quiere lo para. Galgo va Gutiérrez centro. Sacaba Luz. Esto que con Bravo. Bravo que la pica. Bravo que la levanta. Moreira que saca todo. Le queda con As. Va Gutiérrez centro al área. Saca Moreira. Sacado todo. Todo. Atención. Viene el centro. Caranta que dudaba. Moreira que sacaba. Como siempre. Claro que no se recibe a meter a centro el Roli. La levanta Zalate. La sacaba Moreira. Díaz que va. Díaz que sigue. Luz que lo persigue. Moreira la manda al corner central. Quieren pasar cuanto antes. Aparece. La pide Andrés Díaz. Paso al ataque a Edesma. Bien por Moreira. La aguanta Peralta. Peralta que gira. Se desespera. La gente es impaciente. La levanta Peralta. Va para Miliki. ¡Moreira! Y Moreira. Que se había quedado como un delantero. Levanta la cabeza para la derecha. La pide Filomeno. Bien por Saris. Levanta la cabeza y abrila. Lo sacaba en el camino Moreira. Métala. Especialo Filomeno. Métala. La saca de cabeza doliendo. El jugador Moreira. Ahí recupera a Londa. La viene buscando Carranza. Se arrebala. Gana Chatruc. Llega. 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 Tiro centro. La busca Zarate. Le pideó. Bien Moreira. Ahí está el listano argentino. Buscaba Zarate. Ganó Moreira. Este es de Moreira que jugaba en el instituto. O Danielito. Y se dice por abajo en el banco de Quilmes, Daniel. Poco y nada. Pero no hay ni siquiera gritos hostiles de la platea. Uldesich. Tirándose a la Lucas Gastronomán. Anticipa por allí Moreira poniendo el cuerpo. Moreira. Moreira. Viene Moreira desde el fondo. Pasó Moreira. Mirá. Y va. Va Moreira. Por afuera. Conce. Se mete Moreira en el área. Y adquiere su gol. Se atrug. Tirá hacia la Moreira. Se atrug. Tirá hacia la Moreira. Vino para Moreira. Vamos a buscar. Torre. Viene Diego Torre. El centro de Diego. Lindo arriba para Moreira. El arquero Montoya. que va. Tendrá el centro. Larga. Pelota. Larga. Arriba. Melike. Jiménez. Moreira. Gól. Furios. Gól. ¡Gol de Instituto! El gato Gastón Tocchi, está en Melick, está Furios, está Moreira ¡Cabezazo! ¡Entra por atrás! ¡No puede! El tanque no puede después del cabezazo de Moreira Se ha salvado Villamitre, buen intento de Instituto, esta vez fue por arriba Va a sacar Bufarini, llegó para Ceballos, Ceballos en el área, Ceballos girando, Ceballos Cierra bien Moreira, nuevo lateral, cuando Pitana dice que se terminó el juego Envenenado, centro para que empate, Instituto, ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Lo hizo Moreira, en definitiva, le pegó, Ángel Puerta, entre Moreira y Puerta La Gloria, sí, la Gloria, empate en Alta Córdoba, Instituto 1, Platense ¡Gol! 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 ¡Gol!